Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Piquen Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. Situación actual, último vídeo que hicimos. Opening de cajas, por lo que este buen hombre está literalmente aquí, nuestro querido Gaben, que me va a acompañar en todos los vídeos, por agradecimiento de haberme dado un carambiz, diente de tigre, con Statra y un Factory New, que era lo mejor que podía caer. Pues digo, voy a hacer un reaccionando el día de hoy, que seguro que no voy a tener envidia de nada. Primer vídeo. El cuchillo esmeralda más rápido abierto nunca. O sea, me he dado cuenta que por mucho que te caiga algo muy bueno, siempre va a haber gente que le caiga mejor. Así que el día de hoy, amigos, vamos a reaccionar a la gente. Teniendo suerte en contra de Stray, con menos envidia de la habitual, pero seguro que hay algún momento que nos lo pone complicado. Como siempre digo, el opening de esta semana, que será como siempre el fin de semana, va a depender bastante de lo que veamos en este vídeo. Depende qué cajas de mejores cuchillos o más cantidad de ellos será la que abramos. Pero, también os digo, no me importaría para nada otra de Chroma 3, que me dio buenas sensaciones, la verdad. Vamos al lío. Comenzamos con el vídeo del día de hoy. Hi, man. You play. Y no he leído más, la verdad. Pero se mira de ahí. Le sueltan una caja. 62 euros cuestan. Compré 2 a 40. Me acuerdo que compré 2 a 40. Esta es la de la Case Harden, si no recuerdo mal. No me lo puedo creer. No puedes ser tú. Me encanta. O sea, os lo prometo que si a alguien le tenía que caer este cuchillo era achado yo, tío. Sigo sin saber si es portugués o si es brasileiro. Tengo mis dudas, tío. Y mira que lo he visto, mira que lo he visto, tío. Carallo, es que carallo, carallo, de toda vida es portugués, ¿no? Increíble. Lo único que os puedo decir es increíble. Recordaros, amigos, que la intro del vídeo la tenéis en la descripción. Y, por supuesto, el canal de Chrono Jinger, donde vais a ver cosas como esta. Caja fractura. Talón. Ah, esqueletón Urban Masked. Qué putada que te dé el Urban Masked. ¡Ojo! Qué maravilla que te caiga un cuchillo y que sea un esqueletón. Pero dentro de los esqueletones una movida. Caja de horizonte. Madre mía, qué bonito. Talón Knife Fate. Que no tiene nada de... Como de bronce. O sea, era prácticamente entero rosa. Me ha molado mucho. Vamos con la caja de sueños y pesadillas. ¿Dónde ya caían Gamma Dopplers? Pumba. Bueno, el Autotronic. Otro de los cuchillos. Oye, esta caja puede estar guay. Puede estar guay porque te puede soltar una buena bestia como el Butterfleet Lore. Que ese es muy caro. Caja de fractura. Acá, dale la vuelta, por favor. No. No lleva nada. Me da mucha envidia a la peña que... No me lo puedo creer. Y encima lo dice. Encima lo dice. ¿Qué posibilidades hay de abrir una cápsula de pegatinas de la comunidad? Hablando literalmente de que te puede caer la cápsula y que te va a caer y que te caen. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, la verdad que el primero ha estado guay, ¿eh? Sobre todo, eh. Cuidado con el unboxing rápido del Esmeralda. Es muy bonito. De verdad. ¿Entre Zafiro, Ruby y Esmeralda? Comentarios. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Al pozo? ¿Qué es esto? ¿Al pozo? ¿Cuál es vuestro favorito? Duda existencial, ¿eh? Y diréis, hombre, depende del cual. En Bowie. Vamos a poner en Bowie. Yo creo que por orden sería... Es que el Zafiro es muy bonito. El Ruby también es muy bonito. Es que yo tengo mis dudas, ¿eh? Claro, yo creo que me centraría por precios si me tuvieran que dar uno. Pero si costaran lo mismo, ¿cuál os quedaríais? Este es de los míos, ¿eh? De abrir un huevo de cajas y luego mirar lo que le ha caído. Bueno, está un poco reventado. Los ultravioletas, siempre lo diré, cuando te caen en Factory New, cuestan un maldito dineral. Vamos al lío. ¡Oh, mi cajita Chroma 3! Este pavo ha abierto un montón, ¿eh? Alex Bush. Esta es la caja que me cayó el diente de tigre. El Karambit. Suelta petardos. O sea, yo me he dado cuenta que suelta... Es que suelta unas hostias, tío. De verdad. O sea, suelta unos petardacos. Este tampoco me hubiera importado que me lo hubiera dado. Me encanta. Me encanta. Además, no es un fase normal, que es azul o negro. O negro y azul. Es que es rojo. Púrpura, sí. Un rojo muy apagado. Me ha molado mucho. Otro cuchillardo. Pues en un Gamma Dobler, pero Black Laminate. Buen Butterfly. Claro, es que un Butterfly cuesta pasta, ¿eh? Un Butterfly del tirón ya sabes que no pierdes. El Butterfly, o sea, creo que el más barato costaba 500 y pico pavos ya. Están subiendo de precio. Señala la OSPS Pre-Stream. Pues te viene cuchillo. Caja de recoil. También estamos viendo bastantes, ¿eh? Están bien. Bueno. Yo creo que se los ha dado muy reventados. No se veían nada bien. Pero dentro de los guantes que te puede dar, no están mal. Caja de croma 2. Otro petardo. Ahí ha habido uno con delay, ¿eh? Oh, my fucking God. Ese no tiene voz mañana. Ese no tiene voz. Hostia, qué gallo se estaba soltando. ¿Qué le pasa a esto? Bajar el brillo, chiquillo. Esto es la trampilla para en zonas oscuras poder ver al enemigo. Pero es que luego el resto se ve horrible. Pero la caja de recoil, cuidado. Esta semana, los caution, los de las vendas. No están mal. Bueno. A ver. Se los ha tenido que dar en buen estado. Son unos guantes baratos. Vamos a ver un play de OSPS. ¿Uno? El de la primera bala era headshot. Qué corto te acaban de dar. Te la vas a hacer. No me lo puedo creer. Va a 6 de vida. ¿Toma? Dios. Esta peña. Madre mía de mi vida. Guau. Esta gente que va cambiando el arma. De izquierda a derecha. Para tener mejor ángulo. Y que no le está penada. Y que le esté igual en la mente. A mí me crasea la cabeza. Vale. Contrato. La Glock 18 Vogue. No sé lo que le puede caer, la verdad. Pues eso. Era lo que buscaba, ¿no? Al 10%. Al 10%. La Pre-Stream. Al 10%. Me parto los huevos. Vale. Lo acaba de decir. Quiero la traidor. Snape Bite. Pues estoy bien en guantes. Vamos. La Snape Bite. Hemos visto poco. Oh my God. Ya está. No. El máximo troleado por Valver. No puede ser. Bueno. Oye. Me esperaba un doble troleo. Sinceramente. Pero me alegro un huevo. Cuando vas buscando una traidor y te acaban cayendo guantes. Vamos al lío. Siguiente clip. Inventario. Recoil Case. Le ha caído una caja. La va a abrir sin planteárselo ni siquiera un segundo. Sensitive Info. Y va. Va a foo. Recoil Case. Cuidado. No me lo puedo creer. De verdad. Estas cosas a mí me van a pasar mi vida, tío. Es que aún sabiendo que le va a caer amarillo me sorprendo. Es horrible. ¿Cómo puede ser que una persona jugando una partida le caga una caja, la abra y le caga un cuchillo? Es que es imposible. De verdad. He abierto. De verdad os lo prometo. He abierto todas las cajas que me ha dado contra el strike. Todas. En ninguna me ha caído un cuchillo. A mí en ninguna. Todos los cuchillos que me han caído han sido o cajas de suscriptores que me han dado o cajas compradas del mercado. Nunca... Una caja abierta también. Oye. No me lo puedo creer. De verdad. Estas son las cosas que duelen. Que luego tú abres 100 y no te cae nada. Y dices, macho, ¿cómo puede haber gente que abra una? Este se lo merece. Chiste. ¿Y por qué? Porque tiene un huevo de cosas ahí. Let's go. Vamos, los nuts. Qué bonitos son. Voy a atorzar. Joder, Spooky. Cómo va volando. Pero típico tío que está abriendo cajas como un psicópata. Vale. Ahí está la cajita. La avenida izquierda o derecha. Está en partida. Caja de guantes. Recoil case. Oye. Ha salido mucho recoil case. ¿Cuál es el problema? Que no quiero guantes, tío. Bueno, la primera stream. No está mal. Con esta track. 126 pavos. Ole tú. Hay uno que está gritando, ¿eh? El test de con esta track. Está muy bien. Es una de las pipas más bonitas del juego, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. ¿Qué otra USP se ha igual para la Kill Confirmed? Está a la altura de la Kill Confirmed. A mí me gusta más la Kill Confirmed, pero por el tema de que la pre-stream no me mola mucho. Pero, pre-stream se la está marcando USPS. Tenemos la Diel. Y tenemos la M4-1-S. Chroma 3. Hostión. No falla, tío. Bro, no falla. O sea, la Chroma 3 no suelta ni una mierda. Son todo petardacos. Partida de competir. Este ha abierto una. Va por su segunda caja. Mira el inventario. Qué carajo. Quiero hacerlo. Quiero hacer esto. 1.038 pavos. Factory New con esta track. Cuesta 1.000 euros la USPS pre-stream. ¿De verdad? Me había sorprendido mucho verla en algo desgastado que costaba casi 200. Bueno, hombre, cao. Pues nada, enhorabuena por este Butterfree Knife que te llevas, máquina. El Slugter. Está bastante agradable. Y tiene el murciélaguito, que es el principio del diamante. Esto tiene pattern, aunque la gente no lo sepa. Hay una marisposa, hay un diamante. Depende del pattern que tenga, se puede vender más caro. Pero hay tanta gente que no lo sabe que ya el precio estimado en el Butterfree son 1.400. Ahí vamos. Caja de fractura. Esqueletón. Supervivencia. Un talón. Es bonito. Me gusta. Está muy bien. Para ser un nómad está muy bien el Slugter. La verdad que hay camuflaje Slugter. Yo siempre lo diré. Diente de tigre y Slugter son los dos que más acorde van con mi gusto, tío. Me encantan los dos. Luego están los Doppler, que bueno, no están mal. Pero depende del Doppler, porque te puede tocar un Doppler que sea súper oscuro. Guantacos. Algo caro, por favor. Los Caution, los mismos que las vendas. No hemos visto, excepto... Bueno, a este pavo lo hemos visto jugar infinito. Y le hemos visto sacar... Además es muy bueno jugando. Bueno, no te quejes, es un Butterfree. De que se queja el pedazo de coche y no se ha abierto tres. De que se queja el pedazo de coche y no se ha abierto tres. Holy shit. Eso, los Doppler, te puede caer uno que sea excesivamente oscuro. Hasta añade. Tomaremos decisión de lo que voy a abrir este fin de semana. De verdad, la Chroma 3, estoy muy enamorado de ella, porque después de lo que pasó en el último vídeo, como para decirle, venga, hasta luego, ha sido un placer. Así que seguramente hagamos opening, no lo sé. Os sorprenderé. Nos vemos como siempre. Vuestros me gusta. Recordadlo, lo dije hace poco. Han cambiado algunas cosas dentro de YouTube. Lo que quiere decir que ahora mismo, en este mismo instante, tu me gusta, tu suscripción y que compartas el vídeo, me ayuda un montón. Y además si comentas ya algo, sería la hostia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, tampoco me ha dado mucha envidia. ¿Eh? Lo he dicho al principio. Me voy a morir de... Tampoco ha habido mucha. Me gusta. No hay... Hombre, sí, los que abren una caja les cae algo. Dios, qué asco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inscríbete al canal!